Te amo Perú Y recorriera toda la cama de verdes que te acorda Y el gris sobre mi mar tu costa Que al subir por los cerros en colores de dodenas Me empinaría en tu más alta cumbre Para estirar mis brazos y abrazarte Y en esa soledad pedirte humilde Que devuelvas mi beso al yo estaré Y en tu derroche de amor el suelo mío Es que es el hijo del sol el Perú mío Es un gigante al que arrulla sus anhelos Bello durmiente que sueña frente al cielo y Y es que en su sueño comparte Seré la amada De toda costa Ilusionada Se exuberan de la selva Apasionada Y una tímida sierra Enamorada Que vive el Perú Y es un derroche de amor el suelo mío Es que es el hijo del sol el Perú mío Es un gigante al que arrulla sus anhelos Bello durmiente que sueña frente al cielo y Y es que en su sueño Y es que en su sueño Comparte entre esta amada De toda costa Ilusionada Exuberan de la selva Apasionada Y una tímida sierra Enamorada Generoso Perú Bello durmiente Ahora Es que en su sueño Y una tímida sierra ¡Belísimo! ¡El bebo en mi pie! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Brenza! ¡Brenza! querida